Tengo dos días sin grabar porque estaba triste porque esta computadora no prendía y hoy prendió. Gracias por creer en mí. Sí pude, sí pude. ¿Y qué pasa? ¡Prendió! ¿Prendió? ¡Sí! ¡Ay! Estoy demasiado feliz. Lo logré. Todavía me falta algo para que funcione fino, fino, fino. Pero lo logré. Bueno amigos, les inicio este video con esa maravillosa noticia de que ya pude medio arreglar mi computadora. Para los que no habían visto mi video que va a aparecer por aquí mi computadora se había dañado. Por eso es que el último video fue subido de manera medio rara porque lo tuve que editar en el teléfono. Pero mientras se levanta la cuarentena y se abran los lugares donde pueda comprar lo que necesito y estará funcionando medianamente. Que es algo bueno y hecho por mí mismo. Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jeisha. Estamos en el día de la cuarentena. Todavía estoy un poco perdido en el tiempo pero sé que hoy es primero de abril y hay bastantes noticias bien locas. Pero a lo que me di cuenta es que el día... Ya déjenme buscar mi pasaporte. Les presento el Santo Grial de los Venezolanos. Esto es difícil de obtener y ahorita está demasiado caro. El día 28 de marzo ingresé oficialmente a Perú así que el día de hoy tengo dos años en el país. Aquí pueden ver los sellos de Ecuador y de Perú. Estos son los de Venezuela, Ecuador y Colombia. Como siempre me disculparán el ruido pero es que el niño está jugando, mis vecinos están construyendo, todo el mundo está aprovechando su cuarentena. Este es el documento que tengo. Justo antes de caer en cuarentena, unos días antes, me entregaron el carnet de extranjería especial. Así que esto representa que tengo la legalidad en el país por dos años. ¿Por qué? Déjenme explicarles algo. Este documento se vence si lo saqué en el 2020, se vence en el 2024. ¿Pero qué pasa? En el 2021, un año después de haberlo sacado, tengo que hacer una renovación donde tengo que pagar de nuevo para que mi estadía sea legado. Luego, en el 2022, si no me he casado, si no tengo un hijo aquí, si no tengo un contrato de un año en el trabajo, puedo renovar esto. Entonces, lo que no entiendo es por qué este documento sigue vigente por dos años más pero en realidad solo se disfruta dos años. Los otros dos están desperdiciando. Muchos estaban pidiendo que las prórrogas de dos años que quedaban se hicieran, pues se pudiera prorrogar de nuevo el carnet de extranjería. Todavía no se había llegado a nada, todavía estaba en conversación. Eso es algo que les quería comentar porque vi un video de unos youtubers venezolanos que se fueron llamado Toulot Perse donde los criticaron mucho porque se fueron del Perú. Muchas personas los estaban criticando porque según ellos se habían ido del Perú por el coronavirus y bla, bla, bla huyendo del coronavirus y ellos explicaron que fue por la situación migratoria que no querían quedar ilegales en el país y eso creo que como les dije los que no estemos a ninguna de las otras opciones nos va a tocar irnos del país pues para no quedarnos ilegales. Quedar ilegal uno no quiere volver a esos trabajos donde no te pagan a perder las ciertas comodidades que hemos adquirido gracias a estar legales en este país. Voy a contar que donde yo trabajaba había una empresa que contrataba muchos venezolanos. Muchas de estas personas que trabajaban en el INSE les venció su PTP y no pudieron comenzar el trámite de carnet extranjería ya habían empezado el trámite pero no les había tocado el día de la cita no tenían ningún otro documento casi todos perdieron su empleo. Ahorita obviamente con este problema del COVID todos estos trámites están parados ya las personas que tenían cita se les serán reprogramadas así que yo sí creo que esas personas de Tulip Bear sí se hayan tenido que ir del país para no quedar de manera ilegal. En otras noticias me preocupó bastante la situación de Guayaquil en Ecuador donde ya su sistema de salud colapsó que fue el alcalde o gobernador de Tumbes que mostró su preocupación porque en su pueblo solamente habían cinco respiradores iban a tener que llegar a un punto donde tendrían que elegir a las personas los que más estuvieran comprometidos o que no tenían ninguna posibilidad de vida iban a ser desconectados. Eso es bastante triste nadie quiere tomar ese tipo de decisiones. En Guayaquil como les estaba comentando anteriormente colapsó el sistema de salud enfermos están en las calles han encontrado fallecidos en las calles y de verdad es algo bastante triste pues y lamentable. Pero en otras noticias han felicitado al gobierno de Perú felicidades porque la forma en que han tratado este virus ha sido muy buena como han atendido a los pacientes como han abierto albergues para ayudar a las personas tienen muchas fallas porque es algo que agarró al gobierno desprevenido de verdad que es algo de reconocer pues porque imagínense no todas las personas pudieron recibir por ejemplo ese bono de 380 soles que muchos si lo recibieron y espero que todo se vaya solventando poco a poco para que estemos bien y si debemos reconocer que en algo han mejorado o en algo han servido todas estas cosas que han hecho porque por ejemplo en Chile cuando ya detectaron el primer caso aquí si no me equivoco habían entre 300 y 400 casos ya ahorita aquí hay 1000 casos y allá hay 3000 y desde la semana pasada para acá es que empezaron a tomar medidas de cuarentena y me preocupa mucho en realidad mis amistades que están allá siempre les digo que se piden bastante porque si el gobierno no pone de su parte para que los ciudadanos pongan de su parte entonces eso va a estar muy mal también he visto noticias donde Twitter Facebook borraron todos esos audios y videos o mensajes de Bolsonaro el presidente de Brasil donde decían que el virus solamente era una gripecita y que no iba a pasar nada esto de verdad es muy lamentable que un mandatario se exprese de esa manera ante algo que es tan delicado y está enfrentando a todas las personas en todo el mundo así que que hayan tomado esa acción me parece bastante bien le voy a dejar allá abajito en la cajita de comentarios el whatsapp de la OMS la Organización Mundial de la Salud donde tienen ciertos parámetros para que tú vayas preguntando por ejemplo las estadísticas los métodos de prevención o cualquier información que sea necesaria para pasar este coronavirus y que la revises directamente desde tu whatsapp como todos saben aquí en Perú alargaron los días de cuarentena hasta el 12 de abril pero como siempre les digo esto va a tener que alargarse más porque las personas a pesar de todo no están poniendo de su parte he visto muchos videos en las calles he visto muchos que se han llevado detenidos o sea todavía no ponemos de nuestra parte y es bastante lamentable yo sin embargo he tenido que salir por fuerzas mayores pero trato lo más posible de quedarme en mi casa pero hay personas que salen todos los días a comprar una cosita al mercado por ejemplo planifíquense háganse su lista háganse un menú de lo que van a hacer con este menú van a saber qué es lo que van a necesitar y váyanse directamente a hacer las compras de lo que necesitan bueno mi viaje de Venezuela para acá fue muy bueno porque conocí bastante si alguno quisiera que le contara la historia de cómo fue mi viaje cómo fue la historia de la migración déjenmelo en los comentarios y yo estaré haciendo un video sobre esto de hecho les voy a mostrar algo yo siempre he sido media maniática en ciertas cosas yo cuando voy a hacer algo me planifico muy bien y les voy a mostrar esta lista que encontré en estos días cuando estaba haciendo la limpieza de todas las cosas que me traje o que tenía que hacer para poderla migrar por ejemplo aquí esta es una bitácora del 2018 de José Ángel en Perú yo vi videos de él de cómo viajó de Perú para Venezuela y de Venezuela para Perú dando su bitácora y la anoté tal cual como él la daba para yo poder hacer el viaje tengo otra único malo fue que cuando viajé eran unos días para Semana Santa recuerdo que yo llegué un jueves de Semana Santa todos los pasajes aumentaron me salió un poco más caro mi viaje también en mi lista anoté papeles que llevar papeles míos y papeles de mi hijo tarjeta de vanacumulación cédula que me la robaron aquí en Perú partida de nacimiento carta de soltería carta de buena conducta intercedentes penales títulos bla 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 también anoté qué medicinas me podía traer para que en caso de que me pasara algo no gastara dinero en medicina sino que ya tuviera ahí mi botiquín de primeros auxilios cosas que llevar cosas que llevar para mí y cosas que llevar para el niño miren yo viajé con mi maleta una maleta para el niño y un bolso aparte donde llevaba juguetes ollas y les voy a anotar aquí mira yo me traje almohadas zapatos bolígrafo grapadora ollas tenedores un batidor un pelapapa me traje un budare pero lo regalamos chillo papel higiénico gorros para el frío chaquetas para el frío por lo menos así le anoté el termómetro alcohol antibacterial tijera corta uñas una amiga me dijo hasta llévate una aguja con un hilo y de verdad que me fue necesario juguetes una sombrilla que la sombrilla todavía la tengo aquí anoté algunos tips que por ejemplo en Lumichaca hacía mucho frío la comida en Lima era un aproximado de 3 soles la comida en Ecuador era de 2 dólares el hospedaje por si acaso nos tocaba hospedarnos en la madrugada donde teníamos que hospedarnos en realidad estas rutas que tenía anotada aquí nos fue la que agarramos porque había bastantes personas viajando no solamente los que emigraban sino por las vacaciones de Semana Santa los precios habían aumentado contratamos un asesor y el asesor nos recomendó qué ruta podíamos tomar que nos saliera más barata y de verdad si nos salió un poquito más económica la ruta que nos recomendó pero bueno todo salió igual el primero de abril nos recibió también con un fuerte temblor y yo sabía que iba a temblar de hecho lo coloqué en mi Facebook una noche anterior porque estaba lloviendo durísimo las gotas eran grandes y el piso se mejó rapidito pero eso es que elima es una lluvia bastante fuerte yo dije nada este cambio de clima va a traer lluvia y me dio mucha rabia porque había lavado mi ropa y ni siquiera he subido a buscarla porque debe estar mojada todavía porque justo ahorita cuando estoy grabando este video está garuando lo que llamamos una garuga allá en Venezuela el primero de abril nos sorprendió con un temblor y con un meteorito que cayó en Nigeria si no me equivoco sus negritos quedaron impactados con ese meteorito cada mes de este año 2020 nos quiere asesinar bueno amigos voy a saludar a las personas en este video en Instagram voy a saludar a Miriam Mercado39 hola en Facebook a José Valverde hola en Youtube a Ulises Samaeta y a Eric M hola bueno si quieren que los salude en mi siguiente video escríbanme en la cajita de comentarios y pidiéndome que los salude o váyanse a mis redes sociales como Instagram o Facebook y escríbanme también que quieren que los salude y serán saludados en el próximo video esto es todo por el video de hoy adiós chau chau